¡Cierren las puertas 100! ¡La pelea de compromiso va a empezar! ¡Cierren las puertas 100! Bastante muy disgustado, un hombre se levantó Le dijo Rengo, maldito, te quitaré el ojo con Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor ¡Duro Morelos, compa! Después que hicieron el trato, mostraron a un colorador Su placer a Gianni Jomper, líquitimo americano Todos los apostadores Al tiro se le voltearon Cuando soltaron los gallos en el aire se agarraron El tiro se fue pa' atrás de la pechuga cortado Pero cantaba en el ruedo Había muerto el Colorado El reino del gallo giro Impresionó a los galleros